Sí, contenta por eso, obviamente. Se sumaron hasta ahora dos médicos, una médica generalista, la doctora Navarro, y el doctor Mota, ginecólogo, y en los próximos días va a estar haciendo lo mismo la esposa del doctor Mota, que es médica pediatra. Así que vamos a tener una nueva pediatra, un ginecólogo ya en funciones, y una médica generalista. Y también hace de dos meses a esta parte se sumaron dos enfermeras y una instrumentista quirúrgica. Con este nuevo grupo de profesionales que se suma, son demandas que tiene el hospital, sé que usted lo había planteado al comenzar el año. Bueno, ahora pediatría con esta pediatra que vendrá subsana o igual sigue faltando. No, no, sigue faltando. De todas maneras, vale aclarar que regresaría la doctora Mereles también a cumplir sus funciones de médica pediatra al hospital. No te sabría decir con exactitud cuándo, pero es lo que hemos hablado con ella, que vuelve al hospital. Tendríamos tres pediatras. Tres pediatras no es un número suficiente para una población tan importante como es San Antonio Este, Las Grutas y El Puerto. Sí, entonces, bueno, siempre vamos a estar con esa, a ver, no vamos a estar con esa carencia porque vamos a tener tres profesionales, pero por ahí vamos a estar por debajo de lo que verdaderamente necesitamos. En cuanto a ginecólogos, ¿cómo sería también el plantel de profesionales? Bueno, serían dos ginecólogos porque la doctora Delepiane, a menos que tome otra decisión, también ya lo hemos hablado, ella en los próximos días presentaría la renuncia a salud pública para dedicarse exclusivamente al ámbito privado. Entonces seguiríamos teniendo solamente dos profesionales ginecólogos en el hospital. Bueno, si hoy hablamos de, faltan de profesionales en cuanto a especialidades, hoy por hoy usted, ¿qué requerría para decir estoy completo en este hospital de San Antonio? Y bueno, justamente las dos especialidades críticas son las que mencionamos. Algún otro pediatra y algún otro ginecólogo, ¿sí? Lo ideal sería contar con cuatro ginecólogos como alguna vez tuvimos y lo ideal sería contar con cuatro médicos pediatras. Hay que recordar que el hospital animal Serra viene a ser cabecera de parte de las rutas del puerto, inclusive muchas veces le suma gente de Valcheta o de Conesa también y Sierra Grande. Sí, en realidad, a ver, de acuerdo a la complejidad, salvo el hospital de Guardia Mitre y el hospital de las grutas que tienen complejidad 3, Valcheta, Conesa, Sierra Grande y nosotros somos hospital 4B. Lo único que nosotros somos un 4B ampliado y somos justamente el lugar de derivación de estos otros hospitales que mencioné porque ellos no tienen cirugía. Entonces, se deriva todo acá. Digamos que de la zona atlántica, bien menos nosotros somos los más equipados. Nosotros recibimos, como vos bien decías, de Conesa, de Valcheta, de Sierra Grande, de las grutas y también a veces recibimos gente de la línea sur, que no le corresponde venir acá, pero bueno, por una cuestión. ¿Distancia? No, no solamente distancia. Por ahí lo que te dicen muchas veces es que tienen familiares en San Antonio, entonces consultan en San Antonio. Así que bueno, es bastante amplia la zona de influencia nuestra. Bueno, esas son las novedades en cuanto al grupo de profesionales que está atendiendo, ¿no? Y si miramos ya, bueno, la temporada hay que prepararse también, más allá de todos los avatares que tenemos, hay que estar atento. Y otro tema que usted siempre requiere y pone mucho énfasis es el tema ambulancia. Sí, están todas en funcionamiento, salvo una que es la que estaba en el puerto, que está próxima a ser arreglada, pero después está todo cubierto. El puerto tiene ambulancia nueva, acá tenemos tres ambulancias también en condiciones óptimas. Así que bueno, ahora hay que usar los dedos, que no pase lo que pasa todos los veranos, que siempre alguna se termina dañando previa a la temporada. Me quedo con el puerto, ¿cómo se está trabajando ya en el puerto en estos días y pensando en temporada? Como habitualmente se hace, está el médico, no tengo hasta ahora la licencia pedida del médico, seguramente una de las dos fiestas sí se va a pedir, porque es lo lógico, y hay tres enfermeros trabajando, hay chofer permanente, así que bueno, hay agentes sanitarios, eso es el plantel del centro de salud Mirta Pérez del puerto, donde hay un médico, tres enfermeros, un agente sanitario, personal de limpieza, chofer estable allá. Bien, en cuanto a la atención de los CAP de San Antonio, ¿cómo se ha venido trabajando? Ya pasó el invierno, y sabemos que un invierno que fue, ¿cómo fue? Con alta demanda por problemas climáticos, muchos resfrios, muchas gripes, ¿cómo estuvo también eso? Mirá, yo diría, y esto es algo personal, diría que fue mejor que otros años en cuanto a, por ejemplo, me parece que tuvimos, no, me parece no, tuvimos muchísimos menos casos sospechosos de gripe A, casos sospechosos confirmados, creo que fueron uno o dos, no fueron más que esos, en comparación con años anteriores. Así que, bien, o sea, fue un año dentro de todo más tranquilo, si se quiere decir de alguna manera. Por ahí tiene que ver con la vacunación, tiene que ver también con la vacunación de la gente de riesgo, ¿no? Tiene que ver con el tipo de virus, y con la virulencia, justamente, del virus, con la agresividad del virus. Y, así que, bueno, para mí fue, digamos, un año un poquito mejor que otros. Pero, bueno, casos respiratorios hay siempre, sí. Me detengo en el mes de parte de septiembre, octubre, a nivel nacional se hablaba el tema sarampión también, eso se pasó principalmente en provincia de Buenos Aires, en cosas de Río Negro y en nuestra zona, ¿cómo están también esas campañas de vacunación, en sarampión? Hay población de riesgo que se tiene que vacunar, y, bueno, obviamente que se ha hecho todo lo posible y lo imposible para que se vacunara la gente. Nosotros no hemos tenido ni siquiera casos sospechosos. Al menos hasta ahora, ¿no? Y no teníamos población, por ejemplo, hay una campaña que creo que es chilena, y entonces por ahí lo ponían en las redes sociales nuestras, como que todo el mundo se tenía que vacunar y no era tan así, o sea, lo nuestro es muy puntual, inclusive es bien clara la normativa, se vacunan todos aquellos que viajen al exterior. Si vos viajás de acá, de San Antonio, por ejemplo, a alguna de las áreas de Buenos Aires que tenían casos de sarampión, no te tenés que vacunar, sí, a menos que estés en el grupo de la vacunación. Así que, bueno, no, bien, nosotros no hemos tenido ni siquiera casos sospechosos. Bien, así que dentro de todo, bastante normal, diríamos. Decíamos, ya estamos comenzando este mes 11 y ya pensando en temporada. Y consultarle acerca también del trabajo, le arranqué, porque después quiero consultarle también a los hechos que han acontecido. Consultarle acerca del Hospital A, que es una demanda también que hace tiempo, que requiere ese lugar para dejarlo en condiciones. Donde finalmente se hablaba, se acuerda, en abril, después pasó para mayo. Sí. Bueno, estamos... Y pasó para el mes de octubre y ahora pasó para el mes de noviembre. La obra está terminada. Falta algo que es fundamental, que se reclamó por muchas vías, que es el tema del gas. No está habilitada la obra de gas, no por falta de obra, sino porque ahora casualmente el medidor de gas no sé si no es, no quiero utilizar términos que desconozco, pero no sé si no es el pilar del medidor, no es exactamente el que corresponde, entonces hay que buscar algo que no se encuentra con facilidad. Entonces, estamos atados de pies y manos porque hasta que no llegue esto que se requiere, Camusi no nos habilita y, lógicamente, a ver, sin habilitación de esa obra no podemos darle, digamos, la habilitación al hospital, al ex-hospital A. Centro de salud A, así está puesto, si pasás y ves, ya están puestas las letras como CAPS A. Sí. Y siguiendo en el CAPS A, el trabajo que se está haciendo se hace con personal del hospital o parte de la empresa, porque en la lluvia intensa de julio se había filtrado, un inconveniente había suscitado, ¿se pudo subsanar esos inconvenientes? Llamativamente se subsanó cuando pusimos a nuestro personal a trabajar. ¿Por qué digo llamativamente? Porque en realidad hubo gente, hubo varias contrataciones que se hicieron y las cosas no quedaron como debían haber quedado. Entonces, bueno, sacamos gente de mantenimiento nuestro, la mandamos exclusivamente ahí y ahí es cuando se avanzó la obra. Bueno, puede ser factible que cerrando el año 2019 puede estar habilitado porque es de suma utilidad para ustedes y para la comunidad. En realidad yo ya mandé hace una semana la solicitud de que la apertura, la inauguración sea el día 20 de este mes, el 20 de noviembre. Ya tenemos mobiliario, tenemos todo. En realidad hay que terminar de limpiarlo y listo. Y bueno, y esta, la inauguración de... O no la inauguración, la habilitación, perdón, de la red de gas. Ojalá me den como respuesta que sí, que las autoridades puedan estar presentes el 20 y que realmente sea el día 20. Esa es nuestra intención. Bien. Bueno, así que andamos cerca entonces de la reapertura del hospital A. Sí, 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 seguro que sí. Música 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 Música